¡Estás viendo lo mejor de Santi y Banti! Déjanos sus comentarios para poder leerlo. ¡Ah! Y dale like, corazón, compartirlo, suscribirte, compartirlo con toda tu familia. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Canal IP! Los deportes son actividades físicas con determinadas normas que ponen a prueba las habilidades de los humanos. Estas actividades se pueden hacer colectivamente o de manera individual. Mmm... ¿colectivo quiere decir en grupo? ¡Así es, Santi! Los deportes colectivos o en grupo son aquellos en los que se enfrentan dos equipos de deportistas rivales en iguales condiciones. Y en el que cada equipo deberá tratar de superar al otro. O sea, que se enfrenta un equipo frente al otro. ¡Así es! Por eso es importante que cada equipo trabaje de manera armoniosa. ¿A qué te refieres con... de manera armoniosa? Todos en el equipo deben estar en la misma sintonía. Es decir, deben comprenderse, escucharse y apoyarse. ¿Y qué pasaría si no lo hacen? Eso podría perjudicar su juego. La idea del trabajo en equipo es unir esfuerzos y trabajar como si fueran uno solo. Solo así podrán superar cualquier desafío y salir victoriosos. Así como el trabajo que hacemos Nemo Sin y yo cuando hacemos una misión. Eso quiere decir que somos un equipo. ¡Exacto! El término equipo puede darse en muchos ámbitos como en el trabajo o en el colegio. Pero el ejemplo más claro es el de los deportes. Trabajar en equipo requiere que cada integrante colabore, ayude y confíe en los demás. Es tener una inteligencia colectiva y saber trabajar en equipo. Jugar en equipo también debe fomentar la unión, ¿no es cierto? Sí. Jugar en equipo permite interactuar con otros, conocer personas nuevas y además pasar un buen rato. Los deportes son un buen ejercicio para la salud y el ánimo. Pero el deporte en equipo también es enfrentarse uno al otro como enemigos, ¿verdad? Enemigos es una palabra muy grande. No es así. En los deportes se da una rivalidad sana, pues cada equipo sabe que solo se están enfrentando en un juego sin mayores repercusiones. Si pierde, no hay represalias. Se aprende a aceptar la derrota y si se gana, se hace con humildad. ¿Y cómo son los deportes en la Tierra, Banti? ¿Son igual de divertidos como flotante? Los deportes del planeta Tierra son distintos. Por ejemplo, el fútbol es considerado el deporte rey. Tiene una gran cantidad de seguidores. Este juego consiste en enfrentar a dos equipos de 11 jugadores por 90 minutos, durante los cuales cada equipo deberá controlar la pelota para meter un gol en la portería contraria. ¡Mmm! ¡Se oye muy interesante ese juego! Luego está el vóleybol, que es un deporte que enfrenta a dos equipos de seis jugadores y los divide una net. La idea de este deporte es pasarse la pelota sin dejarla caer y cruzarla al otro lado de la net. A mí me gustaría probar ese juego para ponerme a prueba. A ver si dejo caer la pelota. Otro deporte es el béisbol, que enfrenta a dos equipos de nueve jugadores y que consiste en golpear la pelota lanzada por el equipo rival con un bate y correr tres bases del campo de juego antes de que el otro equipo la recupere. Ese es un gran bate. Luego está el básquetbol, un deporte en el que cada equipo de cinco debe tratar de encestar una pelota en la canasta contraria. La idea es que cada equipo se quite la pelota. Hay otros deportes que requieren mayor contacto como el rugby, en el que cada equipo debe anotar en la cancha contraria, por lo que los equipos deberán enfrentarse por arrebatarse la pelota. Pero todos estos deportes se juegan en la tierra. ¿No hay uno que se juega en el agua? ¡Claro que sí! Está el water polo, que se juega en una piscina y se enfrenta a dos equipos de siete jugadores que tratan de hacer goles en la portería contraria. Para eso, tendrán que nadar de un extremo al otro y solo controlar el balón con una sola mano. Me gustaría cogar eso. Apuesta que serías muy buena en ese juego. No lo sé. Y todavía hay muchos más deportes que los humanos practican en equipo. Cada uno tiene sus propias normas e historia. ¿Normas? ¿Por qué es importante que los deportes en grupo tengan normas? Porque las normas establecen un acuerdo general que permite la competencia sana. Especifican lo que está permitido y lo que no, tanto fuera como dentro de la cancha. ¿Qué tipo de normas? Reglas que básicamente lo regulan todo. Desde los uniformes hasta cómo se lleva la cuenta de los partidos. Estas reglas se aplican a los jugadores, los entrenadores y árbitros, quienes están presentes en los juegos para asegurarse que esas reglas se cumplan. ¿Todos los deportes tienen las mismas reglas? No. Pues cada deporte es distinto y tiene diferentes características y necesidades. El fútbol necesita una cancha con determinadas dimensiones y propiedades, mientras que el water polo, por ejemplo, necesita una piscina, el volei, una net y el básquetbol, una canasta. Todo esto está reglamentado por cada deporte. ¿Y quién decide cada regla de cada juego? Cada federación deportiva. Cada deporte tiene una. Muchas de estas normas y reglamentos se crearon en Gran Bretaña, una isla en la que casi todos los deportes actuales se originaron. Pero estos deportes se juegan alrededor del mundo. Las personas los necesitan para divertirse y ejercitarse. Hola, ¿te gustó el capítulo? A mí me encantó. No te pierdas ninguno. Dale click a la campanita. Dale click a la campanita para que te avise cuando subamos videos. ¿Vemosina? No me interrumpas. Vamos a ver otro video. ¡Uy, sí! ¡Me encanta! Está muy divertido. Tienes razón.